Queridos amigos, yo creía que la audiencia clamorosa de ayer se debía a mis habilidades, pero alguien me advirtió que fuera humilde y que todo se debía a un truco del padre hortelano. Y esta tarde he quedado convencido de que realmente quien les atrae a ustedes es el padre hortelano. Así que hago un acto de humildad. Realmente se lo merece. Y si hace falta, pues yo apoyo lo que él ha dicho para que mañana todos los que puedan asistan, porque como ven es un acto de caridad y de solidaridad. Y de caridad y de solidaridad hemos de hablar hoy, pero dentro de un mundo cuaresmal y una forma penitencial cuaresmal. Quiero insistir en lo que decíamos ayer y espero que el inmenso salón no nos distraiga demasiado, en que es bueno que metamos los ojos para adentro, para ver lo que sucede en nuestra intimidad. Dios en el silencio y en la paz levanta catedrales de maravillas en nuestro interior, ahora mismo, ahora mismo. Y en este mundo nuestro, y en este día de lluvia, y en este malestar de la cultura que estamos padeciendo, Dios está trabajando. Y está trabajando en lo único que puede Dios trabajar, que es en la santificación, o si se quiere mejor, en la divinización de todos nosotros. Dios en el alma se pone a la brecha inmediatamente, y brecha que le abres, se mete él, y va transformando todo aquello que es fugaz, del esnable, temporal, en eterno, celestial y trascendental. Pero hay una condición, y es que el hombre debe actuar. Ayer vimos la parte de la iglesia, sociedad de amor. El amor es la cohesión de todas las cosas, y de la creación, y el sentido de las cosas, y el futuro de las cosas. Y es además la realidad de Dios. Dios es amor. Y llegar a Dios es llegar al amor. Y estar en Dios es estar en el amor, y gozar de Dios es gozar del amor. Y todo esto sucede ya en el interior de la iglesia. Aquella sociedad, que si es sincera, es la sociedad de los creyentes, que es lo mismo que decir, de los que hacen de su vida una entrega, y amen. Eso es fundamental. Y Dios dentro de nosotros está trabajando silenciosamente. Uno piensa a veces que sería muy bueno que Dios fuera amable de vez en cuando, y que no se hiciera ver por un agujerito, por la cerradura de las puertas del mundo, lo que sucede de verdad en el corazón de las cosas. No lo sabemos. Los humanos vemos lo que vemos, y lo que no vemos, no lo vemos. Pero lo que sucede es que lo que no vemos es lo que vale la pena. Y eso sí que es importante. Y vemos, al ver, infinitas cosas, hermosísimas, también malas, pero pongamos ahora las buenas, hermosísimas, maravillas, que hacemos nosotros, y que son visibles, o que se pueden escuchar como la buena música, o que se pueden gozar como el buen teatro de mañana, sin duda. Pero si pudiéramos ver lo que no vemos, veríamos que todo lo que sucede es minúsculo, al lado de lo que de verdad sucede sin ser visto. Y esta es la sacramentalidad de las cosas. De esta vamos a hablar esta tarde. Pero quisiera, como he dicho, que todos, al meter los ojos para adentro, y de alguna forma nos comprometiéramos a hacer que sea verdad lo que decimos. Se dice en teología que lo mejor es afirmar una cosa, y una vez afirmada, ponerla en interrogante. Y ya está hecho el sermón, y es verdad. La Iglesia es una sociedad de amor. Interrogante. La Iglesia es una sociedad de amor. Ya está. Todo el mundo es un sacramento. Todo el mundo es un sacramento. Metiendo los ojos para adentro de golpe, uno va descubriendo estas verdades que estoy diciendo. Si pudiéramos ver lo que no vemos, quedaríamos extasiados, pasmados, maravillados, de lo que está sucediendo ahora mismo en nuestro interior. Suceden cosas que si le queremos poner matemática al lado, que no la podemos poner, diríamos que suceden cosas ahora de dimensiones eternas, que no existen. Lo eterno no tiene dimensión. Dimensiones eternas. Estamos ahora mismo sufriendo o gozando dentro de nosotros realidades que no tienen fronteras. Ahora mismo dentro de mí están subiéndome por la sangre cosas que tienen trascendencia eterna, divina, ahora mismo. Pero lo sabe el hombre. Todo esto que acabo de decir, póngalo en interrogante. Tú sabes que ahora en tu corazón, a lo mejor afligido y lleno de lágrimas, están creciendo cosas que ya son para la eternidad. Tú sabes de verdad que en tu corazón, ahora mismo, se están enderezando cosas que estarán de pie para siempre. Tú sabes que ahora mismo en tu corazón, están sonando ya melodías, que son melodías eternas, las mismas de Dios. Tú lo sabes o no lo sabes. Si lo sabes, llegas a una conclusión. Todo tiene dimensiones insospechadas. Todo. Si lo supiéramos decir, repito lo de ayer, el mundo ahora mismo, estaba dando la vuelta ya. Si lo supiéramos decir, lo que pasa es que para decir estas cosas, hay que vivirlas, menos cuando se predican. No estoy hablando de experiencias personales, desgraciadamente. Pero sí que para que influyan en el mundo, necesita uno tenerlas hechas, vida de su vida y carne de su carne. Uno convence cuando es. Pues bien, somos un sacramento. Lo somos. Trento dijo que había siete sacramentos. Y es verdad. Pero estos siete todos se mueven dentro de una gran realidad, que es el gran sacramento que vio San Agustín en el siglo V, el sacramento de la creación. Todo es un sacramento. ¿Y qué es un sacramento? Una señal sensible que da y confiere la gracia. Fíjense que hermoso. Una señal sensible significa algo que se puede ver y tocar. Algo material. Lo inmaterial no se toca ni se ve. Algo material. Algo material que da y confiere la gracia. Decía Tertuliano. Es bueno invocar a gente ilustre. Tertuliano era un seglar. Un seglar. Africano. Y del siglo III. Uno diría tres atrasos. Tres atrasos. Seglar. Africano. Y del III. Que nos va a enseñar. Nos puede enseñar muchas cosas Tertuliano. Por ejemplo, esta que estoy diciendo. Dice, te has fijado. Te tiran agua en la cabeza. Entonces, bautizaban a los mayores. Te tiran agua en la cabeza. Y el alma se cura de su enfermedad. Te dan un pan. Y entra en ti todo el mundo de Dios. Se dio cuenta Tertuliano. De que te tiran agua en la cabeza. Y el agua empapa el tuétano del alma. De lo espiritual. Inasequible. Dice, ¿cómo puedo yo alcanzar mi alma? No. Si no me la puedo alcanzar. No me la puedo apretar ni tocar con las manos. Y sin embargo, el agua del bautismo. Material. El agua material. Llega hasta el tuétano del alma. La materia. Es aquí la primera afirmación sacramental. Y es hora de que saquemos consecuencias. Es urgente que las saquemos. La materia. Es una realidad viva. Y una realidad viva. Cuyo centro. Cuyo núcleo. Son puras ganas de llegar hasta Dios. La materia. Las estrellas. El agua. La encina. La montaña. El río. Las cosas. Las cosas se mueren de ganas de llegar a Dios. Y por esto cuando tú ves una cosa. Y ves en la cosa lo que ves. No ves la cosa. Porque la cosa en su cogollito de dentro. Son puras ganas. Es pura dinámica como la materia es. Es pura dinámica. Es pura tensión. De ganas de llegar hasta profundidades que ella en sí no puede alcanzar. Pues bien. Viene Dios. Y coge materia. Fíjense lo que es la sacramentología. Coge agua. El agua es tan casta y humilde. Decía San Francisco en su canción de las criaturas. Tan humilde y tan casta que casi. Bueno cuando hace falta si se nota ¿verdad? Y uno agradece incluso una tarde como hoy. El agua. Que es dócil y humilde y casta. Es material. Es agua. Agua. Pues fíjate. Tú llevas un niño a bautizar. Y le pones el papa de ministro del bautismo. Los padrinos que quieras. Pero no hay agua. No hay forma de bautizar al niño. Lo hemos pensado alguna vez. Indispensable es la materia para llegar al espíritu. El agua sin agua no se puede bautizar. Tú coges un trozo de pan. Pan que es historia humana. No lo olvidemos. Es también materia pero de nuestra dimensión. Pan es un grano sembrado. Y regado. Y cultivado. Y quitado de las malas hierbas. Y sudado el grano. Y al final sale la espiga. Se recoge. Se siega. Se trilla en la era. Con la máquina. Al final se amasa. Se cuece. Y después de toda esta historia en que está comprometida la vida. O sea del hombre. Este pan se muere de ganas por dentro. De ser lo que él quiere ser. Llegar hasta Dios. El que ve pan y no ve más que pan. No ve nada. Ve la corteza. Pero dentro. Laten y palpitan unas ganas de llegar hasta Dios. Y viene Dios. Y con el pan se hace presente. Pero sin pan no. Diez mil sacerdotes consagrando no pan. No hay misa. No hay misa. Con que falte el pan. No hay eucaristía posible. O con que falte el vino. No hay eucaristía posible. El vino tiene la misma trayectoria humana. Esfuerto humano. Que el pan. Es la consagración del esfuerzo humano. La eucaristía. Cojamos pues el esfuerzo humano. ¿El esfuerzo humano qué es? Bueno. Un sembrador. Un recolector. Un cocinero. O un panadero. Que hace el pan. Entonces esfuerzo humano. Es esfuerzo humano. Pero ese esfuerzo humano. Si le miras dentro. Está construyendo un lugar para Dios. Un lugar donde Dios puede hacer un milagro. Sin el pan. No puede haber eucaristía. Pero es que hay más todavía. He dicho que el pan. Como la materia. Ustedes saben. Ya abrevieron mucho. Materia del sacramento. Son por ejemplo. El aceite. Para la consagración. El agua de que he hablado. O la palabra humana. El sí. De los enamorados. El amor. Dicho. Expresado exteriormente. De los enamorados. Pero materia. Materia consagrable. Materia del sacramento. Pero digo que debajo de todo esto. Está algo que no vemos. Y que es el corazón de la materia. Que Pellar destilló tan maravillosamente. Que como si fuera vivo. A través de la mano del hombre. Necesita. Y desea. Y se muere de ganas. De llegar hasta Dios. Volvamos pues al pan. A veces se dice. De una forma. Que diríamos protestante. Lutero lo decía así. La fe de la iglesia. Nosotros. Nuestra fe. La comunidad reunida en amor. Que vimos ayer. Es capaz de hacer un milagro. Y de saciar. Las hambres. De la materia. El pan se muere de ganas. De llegar hasta Dios. ¿Quién le puede hacer llegar? Una comunidad que se ame. La iglesia. Pero uno podría decir y pensar. Bueno. Y entonces. Estando en la iglesia reunidos. Presidido por el ministro. Sucede la eucaristía. Y entonces. ¿Qué sucede? Hombre. Que Dios viene. En el pan. Cuidado con esto. Esto no sería un sacramento. Lutero partió de aquí. Pero después lo corrigió. Lo vio muy mal. Y por esto los católicos. Que entonces tenían ironía. Hoy la han perdido bastante. Los católicos dijeron. Toma. Lo de Lutero es una empanación. Una empanada. Pan. Y Dios dentro. Una empanada. Y lo llamaron empanación. En teología. Esto se llama empanacio. Dios se empana. Dios en la empanada. En vez de rellenar la de atún. Está rellena de Dios. Esto intuyó Lutero al principio. Y es el error. Esto es no entender nada de la materia. Justamente. No. Justamente la palabra transustanciación. Que es muy atrevida. Y muy medieval. Dice lo que sucede. Aquello que hace que el pan sea pan. Sus verdaderas ganas. El cogollo del pan. Es transformado. Desde su sustancia de pan. En sustancia de Dios. Es decir. Lo que hace que las apariencias. Las apariencias del pan. De la Eucaristía. Sigan siendo apariencias de pan. No es la sustancia del pan. Sino Dios en persona y presente. No está empanado Dios. El cogollo del pan. Es Dios. La Eucaristía. No es Dios en el pan. Es el pan hecho Dios. Que es muy diferente. Esto es típico del sacramento. Como. El agua tirada sobre la cabeza. No es un símbolo de que. El agua lava. No. No hay ningún símbolo. El agua lava realmente. El pecado del alma. Llega hasta el alma. Es decir. Que la materia. Tiene dentro. Aquello que hace que la materia sea material. Su ser. Y este ser. Se muere de ganas. De ganas. Y Dios. Se ha valido de la materia. Para darnos su gracia. Dios. En la Eucaristía. Se nos da en comida. Dios. En el agua del bautismo. Se nos da en perdón de los pecados. Dios. En el aceite de una unción de enfermos. Se nos da salud. O vía. De camino para la eternidad. Para el enfermo. Y Dios. En el amor humano. Se entrega en amor. Que junta y hace felices. El matrimonio. La materia. Está llena de ganas. De llegar hasta Dios. No puede despreciarse la materia. Primera consecuencia. Pues para el cristiano. Y buena penitencia. Para la cuaresma. Las cosas están aquí. Pidiéndonos limosna. Me quieres llevar hasta Dios. Y la ves por la calle. Le das una patada. Me quieres llevar hasta Dios. Y ves un bosque que te gusta. Lo compras. Y lo deforestas. En dos días. Me quieres llevar hasta Dios. Y ves un río limpio. Lleno de pececitos. Llenos de vida. Saltarines. Y le sueltas una andanada de. Lo que sé. De desperdicios de fábrica. Y lo haces. Putrefacto. Podrido. Y muerto. Me quieres llevar hasta Dios. Y tienes un trozo de pan en tu casa. Que te sobra. Y lo tiras por la ventana. En vez de mandarlo a Etiopía. Que a veces no llega. Pero que se mueren de hambre. Me quieres llevar hasta Dios. Sería bueno. O no sería bueno. Que los cristianos. Que sabemos estas verdades. Nos pusiéramos seriamente. Pero gozosamente. A practicarlas. El mundo otra vez cambiaría. Con lo que acabo de decir. El que. La vergüenza. De que haya verdes en los parlamentos. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Esto dice que se necesitan. No deberían hacer falta verdes. Deberíamos amar tanto la naturaleza. Que no hicieran falta verdes. Pero resulta que en los parlamentos del mundo. Hay una sección que se llaman verdes. Y estos. Gritan en el parlamento. Por la salvación del mundo. Que vergüenza. O sea que nos queremos cargar al mundo. Y necesitamos un partido que lo defienda. Es glorioso verdad. La historia de los años. Que no nos juzgará severísimamente. Los verdes. Son una vergüenza. No se lo cuente. Porque lo entenderán mal. Los verdes son una vergüenza para nosotros. O una bofetada en la cara. Ya que os está descargando el mundo nosotros. Los ecológicos. O ecologistas. O verdes. Estamos defendiendo la verdura del mundo. Lo queremos verde. Y hermoso. Y florido. Y en perpetua primavera. Así es como debe ser. Así que. Ya tenemos la ecología puesta. Por los sacramentos. Nos damos cuenta. Un pino que ves. Un río. El mar. Las estrellas del cielo. La historia que pasa. El quehacer del hombre de cada día. Ayer hablábamos del amor. Hoy hablamos de otra vertiente. La mujer que barre su casa. O que día a día. Momento a momento. Educa a sus hijos. A veces indóciles incluso. O el empresario que se mata para ver si llevará adelante su empresa. O el gobernante que procura el bien de su pueblo. Todo esto que es prácticamente invisible y es constante. Es una transformación del mundo. El mundo en nuestras manos. Se muere de ganas de llegar hasta Dios. Y nos pide que le llevemos a él. Porque nosotros somos los transportadores del mundo hacia Dios. Y Dios nos lo dice en ese primer punto. A través de los sacramentos. Las cosas contienen tal presencia de Dios que dan la gracia. El agua da la gracia. El pan da la gracia. Y es la gracia. Y el vino da la gracia. Y el óleo da la gracia. Y un compromiso humano de por vida da la gracia. La gracia de Dios. Segundo punto. Y la gracia de Dios es Dios mismo. Por tanto, al decir que todas las cosas se mueren de ganas de llegar hasta Dios. Estamos diciendo que las cosas se mueren de ganas de llegar hasta Dios porque Dios las habita. Dios habita el corazón de las cosas. ¿Qué es Dios? Claro, si lo entiendes como una persona como nosotros, no te cabe en ninguna parte. Pero esto no es Dios. Dios es aquella realidad de todas las realidades que hace que toda realidad que es realidad sea realidad. ¿O es que el pino es pino porque el pino ha dicho que quiere ser pino? No, no, no. Alguien ha dicho que el pino es pino. Y alguien hace que el pino sea pino. Y eso se llama Dios. Y alguien ha dicho que quiere que yo exista. Y alguien hace que yo exista. Y alguien hace que yo sienta que existo. Y esto se llama Dios. Dios está en el corazón de las cosas y de las personas. Pues bien, volvamos a la sacramentalidad ahora. Puede suceder que en este mundo en donde estamos devastando la naturaleza, donde los verdes son necesarios, puede suceder muy bien que la devastación que estamos cumpliendo sobre la naturaleza nos haga perder de vista a Dios. Sin duda, y esto es cierto ya para la antropología, sin duda la devastación del mundo coincide con un creciente ateísmo. Esto es cierto. Fíjense que broma. Cuanto más ateo uno es, más devasta el mundo. Y al revés, la fórmula se puede convertir en anfótera también. Es decir, cuanto más uno devasta el mundo, más ateo se vuelve. Y por lo tanto coinciden tanto, el mundo se está terminando en su primavera, en su verdor, se está acabando y el ateísmo está galopando por el mundo. Van a la par. Cuando el hombre pierde de vista la trascendencia de las cosas como la trascendencia de las cosas es Dios, pierde de vista a Dios. Uno no puede hacer daño al mundo sin hacer daño a Dios y se aleja y viene el ateísmo. O al revés, uno no puede reírse de Dios o ponerse espaldas a Él sin que el mundo esté sufriendo entero. Pero, San Pablo escuchó el clamor del mundo y decía, toda la creación está gimiendo. Lo que pasa es que sí que hay que ser optimistas y ahora lo explotaremos. Sí, toda la creación está gimiendo. ¿Ven? La ven viva la creación. ¿Ven? La creación está gimiendo. Las montañas, los ríos, las estrellas, las galaxias, las lejanísimas galaxias, los miles de millones de soles que hay por ahí rodando e iluminando mundos. Toda esta realidad está gimiendo con dolores de parto. ¿Y qué está pariendo? Su propio ser para la eternidad. Toda la creación, toda criatura y nosotros también estamos gimiendo porque estamos pariendo. ¿Y qué estamos pariendo? Un cielo nuevo y un mundo nuevo, una tierra nueva en la cual habita la justicia y la paz. Es decir, aquella realidad que le damos concentrada dentro de nosotros. Cada uno gemimos con dolores de parto porque estamos pariéndonos. Y la creación pare en nosotros o es parida en nosotros. Mejor todavía. Si esto es así, aquí está el origen y el sentido de todo sacramento. Ahora volveré atrás y lo diré al revés y lo entenderán enseguida. Uno va y tiene un hijo y claro, cuando se tiene un hijo hay que bautizarlo. Lo lleva a bautizar y se bautiza. Pues cuando tiene 14 años pues hay que confirmarlo y se confirma. A ver. Y cuando tiene 25 años y se enamora pues hay que llevarlo a la iglesia a que se case por la iglesia. No sea que se no vaya al juzgado. Vergonzoso. Es por la iglesia. Y cuando uno se muere pero ya más bien muerto, llama al cura porque le dé los ojos. Antes no porque asusta esto. Pero después ya, cuando ya no se entera muy bien, es bueno estenunciarlo, dar la estenuncia. He aquí una presentación ridícula de los sacramentos, ¿verdad? Claro, ridícula. Y hoy tiene un nombre en teología. Esto se llama consumismo sacramental. Estamos en una sociedad de consumo y consumimos tanto que consumimos hasta sacramentos. Que ya están bien. Uno dirá, ¿me vale consumir sacramentos que lechugas? Pues no. Justamente no. Justamente no. Aquí está. Y este es el segundo punto y el examen de conciencia todavía más serio. Más que el primero. Vamos a hablar de ecología. Que es malo coger una cosa que se muere de ganas y diar a Dios y decir, tú te callas. Y la estrangulamos a media vuelta como con la gallina. Retorce el pescuezo y cállate. ¿Lo que estamos haciendo? Con el río seco. O con la atmósfera irrespirable. O con cualquier estrella que quieres descolgar y meterte en el bolsillo. Eso es retorcer el pescuezo de la creación. Esto es pecado, evidentemente. No está para esto la creación. Está para llegar a Dios. Tierra nueva y cielo nuevo, decía San Pedro. Pero el segundo punto, digo, que es más responsable todavía. Esto, dejado ahí. Como una responsabilidad, recuperar el mundo, la hermosísima creación de Dios. Hecha con el inmenso cariño de Dios. Ustedes han leído lentamente el Génesis. Hoy sabemos si una recopilación de mitologías, claro. Pero perfectamente hecha. Y sabemos que Dios no creó el mundo en seis días. No, ni mucho menos. Ni en seis edades. En miles de millones de años. Cinco mil millones tiene la Tierra como mínimo. Y el cosmos, pues, quince mil millones de años. Pero, pues, quince mil millones de años. Que nuestro Dios se entretuvo. Preparando una tras otra las cosas para que vinieran y evolucionaran. Y el Big Bang hiciera lugar suficiente, se expandiera suficientemente, para que al final llegara este planetita nuestro. Y en el planetita, dice el Génesis, que se entretuvo también haciendo, pues, pintando las montañas. Y pintando, haciendo los ríos y metiéndole en el agua el origen de la vida. Los primeros peces, los reptiles, los reptiles voladores, las aves, los animales, mamíferos. Y al final de todo, el hombre, claro. Con inmenso amor, durante millones de años, el hombre, Dios, pintó y arregló este planeta. Y cuando lo tuvo hecho un paraíso, metió en él al hombre. Se puede decir más poéticamente y con más amor, ¿quién es para Dios el hombre? No llegó antes de las montañas, porque el hombre para vivir necesita las montañas. Y las desmontamos. No llegó el hombre antes de los ríos, porque para vivir necesita los ríos. Los enturbiamos. No llegó el hombre antes que el aire, porque va a respirar y vivir necesita el aire. Y lo polucionamos. Y no llegó el hombre antes de los pulmones de la tierra, que son los grandes bosques. No, los necesita a todos y los devastamos. ¿En dónde está el amor de Dios? Dios es un amor inmenso dándose incansablemente. Y se fue dando largos siglos a toda la creación, preparándola con un mimo, con un inmenso cariño. Y al final, colocó el hombre. Y el hombre al final, que somos nosotros, ha llegado a saber tanto que dice, que yo me puedo cargar montañas, pues, se las carga. Estamos deshaciendo la obra de Dios. Ven como ecología y divinidad van juntos. El que deshace la obra de Dios, se aleja de Dios. El antiecólogo es ateo. Y el ateo es antiecólogo. Lo cual no sucede siempre. Esto habría que explicarlo mejor. Es verdad. Lo que pasa es que muchos se llaman ateos y no lo son. Segundo punto. Perdonen el inciso, porque ahora me sirve para el segundo punto. Hay consumismo sacramental. Lo hay. Y los cristianos estamos convocados a acabar con él inmediatamente. Quizá en la ecología tendremos que hacer presión a través de los verdes para que se ponga en marcha el respeto al mundo. Pero lo de sacramentos es cosa nuestra. Ahora mismo se puede arreglar. Hay consumismo sacramental. Y no puede haberlo. Es mejor profanar una lechuga que un sacramento. Me figuro. Bueno, pero es que ahora acabo de decir que las lechugas no se pueden profanar. Y vamos a profanar sacramentos. ¿Qué se necesita para que el sacramento sea lo que Jesús, con tanto amor, en la segunda creación, inventó? Pues sencillamente lo primero, saber que todos los sacramentos se mueven en este primer sacramento. En el sacramento de la creación. Toda la creación es un sacramento. Aquel que no lo sabe o no lo quiere saber, no puede recibir sacramentos. Por esto decían los medievales, fíjense que bien se dicen las cosas cuando se interpretan bien, que los sacramentos solamente funcionan en la iglesia. Hoy lo dice según dónde, o te lo pillas según qué periodistas. Date, clasismo. Hombre, sacramentos son en la iglesia y los demás que se pudran. Solamente puede haber sacramentos en la iglesia. Porque la iglesia es aquel lugar de reunión donde las puertas del amor se ponen vivas, dijimos ayer. Donde las puertas del amor no existen, no funciona ni un solo sacramento. Lo sabemos o no lo sabemos los cristianos. Por tanto, todo sacramento que yo reciba sin amor y sin estar en amor con mis hermanos, profano toda la sacramentalidad de la creación. Y uno dice, y tantos ríos sin peces, no serán sacramentos profanados. Y tanto Amazonas devastado, no serán sacramentos recibidos en el vacío. Y denle ustedes vueltas y verán como de golpe todo, todo suena la misma canción. Pero no hay más que una. Que Dios está en las cosas y en nosotros. Y que nos quiere que lleguemos hasta él. Volvamos pues al tema. Los sacramentos funcionan. Primero es la conciencia. Saber lo que es un sacramento. El sacramento universal de todas las cosas. Y segundo, responsabilidad con los sacramentos. Si todo es sacramento, toda la creación se muere de ganas de, como hemos dicho, entonces el respeto y el amor y el cuidado con la creación es inmediato. Ahora vienen los otros sacramentos. Dentro de esta realidad que llamamos la iglesia, los sacramentos funcionan. Si no, no. Si no, no.